Se firmó un convenio, allí estuvo el presidente del Parlamento Misionero Carlos Rovira con el director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá, en una conferencia de prensa realizada en la sala de las dos constituciones de la legislatura con la asistencia también del titular de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, Rolando Kegler. Recuerdo que Rovira había anunciado que allí también iba a haber un lugar reservado para recuperar aquellos objetos históricos que están en otras provincias, entre ellos la imprenta de las misiones, que hace rato estamos pidiendo que se traiga a nuestra provincia. Nosotros presentamos ahí unos dibujos, algunos proyectos, algunas ideas de lo que por ahí está por plasmarse allí. Recordemos que en algún momento se habló de un centro cívico en la zona de construcción, yo me imagino lo que va a ser ese nodo y ese núcleo allí cerca de la bahía, el brete, y recordemos también que en las mismas conferencias de prensa se anticipaba el proyecto del Estadio Único para la Ciudad de Posadas, donde iba a estar emplazado allá en la zona del Mártires, que eso es otro convenio firmado en su momento el año pasado con Oscar Tomás de la Entidad Binacional de Asiereta. Y un compromiso a firmarse por parte de Daniel Scioli en uno de los 15 o 16 puntos que estaría firmando con la provincia de Misiones, próximo a darse a conocer seguramente por el propio Hugo Pazalacua cuando esté haciendo efectivo ese acuerdo con Misiones. Figuraría entre ellos el Estadio Único para la ciudad de Posadas, una inversión millonaria para el deporte que no lo podría hacer solamente la provincia.